Acojonante, acojonante. Llevo 15 días sin saber nada del Josebas, le llamo para ir al cine y me dice que no puede. Que tiene que quedarse en casa porque ha organizado un botellón con 60 personas. ¡Flipa! La fiesta del siglo y a mí no me ha invitado el muy. Joseba, traigo birra, calimocho... Pero ¿dónde está la peña? ¿Dónde quieres que esté? En sus casas, me imagino. ¿Pues? Pues porque me habías dicho que el botellón era hoy. Tú no me has entendido, Borja. No. El botellón es hoy, pero no en el mundo real. Es en un lugar mucho mejor. En el Second Life. Toma, toma, el locurón del Josebas. Mira, esto es el Second Life. Un videojuego en el que te creas tu propio personaje. Sí. Es como la vida real, Borja, pero mucho mejor. A lo mundo virtual. Esto me parece aburridísimo, Josebas. ¿Qué dices? Pero ¿qué dices? Que no, que no. Mira, este es mi personaje, Josebin 30. ¿Ves que estamos en la plaza Second Life? Está a tope de gente. Este es el Charlie 14. Este es las liapardas, Borja. Borja, aquí va a haber hoy un fiestón. A ver, Joseba, pero esto un botellón, un botellón no es. A ver, Borja, mira, pulso el C4. Me tomo una copa. Vuelvo a pulsar. Otra copa más. Y voy a parar que mañana curro. Mañana tengo que currar. Pero, Joseba, esto es un botellón en Second Life. Pero tú trabajas en el mundo real. Borja, te hablo de mi curro en el Second Life. Que yo mantengo una familia. ¿Una familia? Pues claro, estos son mis hijos, mira. Tomillo 14, Hipólito 11, Leirea Andrea 02, ¿eh? ¿O qué te crees, que a mí los lindens me los regalan? ¿Los lindens? Esa es la moneda del Second Life, Borja. Que yo meto ocho horas diarias aquí en la oficina todos los días. Y gano 1.200 lindens al mes. ¿1.200 lindens? Sí, y este mes estoy haciendo horas extras. Para irme con mi familia a Islas Murojo 15. Que está loco, pero loco de... de loco. Calla, que me ha dicho que está preocupado porque el otro día habló un rato, ¿eh? Un rato con una chica en Second Life y que dice que le ha puesto los cuernos a Izasco. Loco, loco. Mira, te voy a enseñar dónde curro, Borja. Aquí estoy en la parada de autobús. Ahí espero todos los días para ir a currar. Mira, Juancho 17 paseando al perro. F7. Eh, he saludado. Joseba, ¿no te das cuenta que aquí solo hay frikis que no tienen amigos, eh? Que yo no pensaba que estabas así, Joseba. Aquí todo el día enganchado a esto. ¿Qué diferencia hay, Borja? ¿Qué diferencia hay entre esto y jugar al FIFA toda la tarde solo? Pues hay mucha diferencia, mucha. Borja, en Second Life he encontrado lo que me faltaba en la vida real. Aquí tengo amigos. Me tratan bien, Borja. Soy la persona que siempre quise ser. Eh, he saludado a Lucas 18. Los cojones, le saco de ahí como sea. Bienvenido a Second Life. Crear personaje. Complexión. Musculoso. Pelo. Melena rubia. Vamos a ver, vamos a ver. Que yo lo hago más que nada para que Josebas no me reconozca. Que solo son unos pequeños detalles. Yo sigo siendo el mismo. Rasgos principales de personalidad. Bien dotado. Venga, ya está. ¿Quieres empezar a vivir en Second Life? Sí. Aceptar. Flipa el bullying que le estoy haciendo a Josebas. Que me he comprado un altavoz en Second Life por 15 Lidens y estoy contando en la plaza lo del viaje a Ibiza. Calla. Lo de que se enrolló con una vieja de 75 años y que a la mañana siguiente le vio la vieja al Josebas y salió corriendo. Y eso solo es el principio. No sabes lo que me ha pasado en Second Life, Borja. Algo malo, fijo. Si ya te dije yo que aquí solo hay gentuza, Joseba. Sí, la organización que me ha dicho que alguien está contando mentiras sobre mí. Pero para dejarme mal. Si es que es todo el mundo virtual, Joseba. Por algún lado tenía que venir lo malo. Te lo he dicho. No, no. Si todo lo contrario. Que va. Ah, si la organización para recompensarme por los daños me ha dado mi propia isla. ¿Qué dices? Y mira. Y una mansión con tres pisos, Borja. Se ha venido a vivir hasta el Lucas 18. Mira, ahí pasa por la playa. Espera. F7. Eh, la ha saludado. Vale. Lo he intentado por las buenas. Pero se ve que el Josebas no reacciona. Comunidades violentas en Second Life. He encontrado en Second Life una comunidad de rumanos que me han dicho que pueden pegar una paliza a quien quieres de Second Life. Es que localizan la IP de quien quieras y le dejan fino. Sí. ¿Vosotros romper piernas? Sí, piernas. A Josebin, 30. Sí. Pago lo que sea, ¿eh? Lo que sea. Que sí, que sí. Que está mal y que es cruel y todo lo que tú quieras. Pero peor sería que Joseba siguiera enganchado, ¿no? Además, sí es un juego. No creo que le afecte tanto. Borja, que yo no sé si puedo seguir siendo el mismo, que no. Bueno, que esto ha sido un golpe muy duro. Que vi cómo le daban una paliza a mi propio personaje. Pero a ver, Joseba, ni que fuera real. Que es un juego, ¿eh? Sí, ya lo sé, Borja. Si me lo has dicho mil veces. Hombre, ¿qué te lo he dicho? Que hay gentuza, que no te metas. Y yo ahí va mi locura, que sí, que no sé. Y al final es que me ha dado una paliza a mi propio amigo. O sea, a la persona que menos te lo esperas. ¿Tu amigo? Sí, el Lucas 18. Estuvimos discutiendo sobre cómo decorar el salón. Que si yo pongo el sofá aquí, que no, que te meto, que voy. ¿El Lucas dices? Sí, sí, sí. Joseba y treta, no te escondas. O tú salimos o nosotros entrar.